Bueno, pues les cuento que el Comander revela por fin el nombre de su amor platónico que ha amado, querido y le ha encantado toda la vida y nos deja con el ojo cuadrado porque se trata de una famosísima. Una famosa conductora resultó ser el amor platónico del Comander. ¿Qué, Galilea Montijo qué? Oh, digo, pero... ¿Qué, Galilea Montijo qué? No, pues hay tantas artistas guapas aquí en México y como me gustan mucho las mexicanas, las amo todas las mexicanas también guapas. Tan solo mencionar el nombre de Galilea hace que el cantante pierda el control, a pesar de que ni la conoce en persona. Sabes que no le he saludado, ni siquiera así de mano le he saludado, pero se me hace una mujer muy guapa, muy... ¿cómo te diré? Qué guapa está, ¿eh? Y no se quedó con las ganas de mandarle un mensajito a la tapatía a través de nuestra cámara. Señorita, qué guapa es todo usted, señora, con todo respeto a su familia, a toda la gente, a su esposo, se me hace una persona muy guapa. ¿Te pondrás nervioso? Yo creo que sí, no sé. No, no, mi respeto ya, porque lo vas a necesitar, mi respeto para todos. En Estrella soy Pilar Sanz.